Gente de mi vida, nota tenés esta nota con Tagliani, ¿no? Con Lizzy y Tagliani hicimos la nota, obviamente, bueno, toda la gente más o menos ya sabe de qué se trata. Un fuerte cruce entre Lizzy y Florencia de la Vé. Todo comenzó con la producción que hizo en la revista Gente, donde hizo declaraciones, después ella también aclaró, Seba Soldano, el editor de la revista, también aclaró cómo fueron las declaraciones. Aclarar y acudicieron. Y un poco también. Es que no fue violento el tono con que Flor habló. Porque a veces verlo escrito suena más violento que lo que fue en realidad. Y que Florencia habló desde una generalidad. No habló puntualmente desde Lizzy, pero bueno, todo convenzo, explotó. Obviamente la fuimos a buscar a Lizzy por lo que había dicho Florencia, que hacer el humor que hace Lizzy no construye para el colectivo trans, que ese humor puede abrir la puerta peligrosa para la homofobia. Y la fuimos a buscar a Lizzy Tagliani que le responde fuerte, arranca fuerte y después al final de la nota se quiebra. Y se va de la nota casi llorando. Yo nunca entendí mucho por qué, el otro día se lo pregunté también, por qué Lizzy termina llamando y termina saliendo del programa de Flor de la Més, porque queda una cosa como... Yo tampoco entendí. Eso me parece que le bajó puntos a Lizzy. Porque Lizzy es culposa para la pelea, Moya. En general. Es generosa. A ella no le gusta, a veces recoge un guante o a veces lo tira a ella y después se arrepiente y necesariamente le baja tres cambios y concilia. Pero que no, pero por ejemplo, si vos estás haciendo una cosa que se te acusa de algo, ¿cuál es la historia de conciliar? Si sostén a él, sostén él. Esa es Lizzy. En un momento dice que el medio no nos use. Claro. Como que siente Florencia, siente que el medio usa a Lizzy. Bueno, pero sabes, si te decís eso, lo único que hacés para que el medio te use, mi amor, no subestimen. No, no subestimen. Si vos haces todo eso y decís todo eso es para que el medio te use. No saben que existe en las redes sociales y que eso inmediatamente va a disparar, mi amor. Pero Florencia usó a Lizzy. Por favor, te lo pido, no subestimar. Vamos a la nota. Lizzy, otra vez Florencia atacándote de alguna manera, criticándote por tu forma de ser, por tu forma de mostrarte ante la sociedad. Pero yo soy una travesti que está encantada de ser travesti. Amo ser travesti. Me gusta reírme de bigote, me gusta reírme de mi pata. No me puede ni acusar ni decir lo que tengo que hacer, porque eso no está bueno. Dice que no construís, para lo que tiene que ver con el colectivo trans. Bueno, yo quisiera saber qué hizo ella por el colectivo trans. Hizo... Habrá hecho algo, pero ahora no me acuerdo. Ahora, en esta última semana, sí, sé lo que hizo. Y es tratar de mandar a la hoguera a alguien para poder salvar su propio culo. Porque el problema no lo tengo yo. Es como creer que una chica no use minifalda para que un tipo no vaya y la toque. El tipo tiene que saber que no la puede tocar. O sea, vos tenés que saber que conmigo podés bromear con mis bigotes, conmigo podés bromear con que soy travesti. Y con otra chica no. O sea, el problema lo tiene el otro, el que no es educado. A él hay que apuntar, a esa persona. A mí no me avergüenza ser trans. Y me avergüenzan las otras chicas. Están en mi vida. Ella construyó la mujer que quiere ser. Yo no la culpo a ella de ella por ostentar ser una mujer que tiene 30.000 pares de zapatos, que viaja por todo el mundo, que tiene un séquito que la acompaña a todos lados, que se comporta como una diva. A mí me encanta. La tapa de gente de esta semana es, gracias a mi mamá, soy la mujer que soy hoy. Ella se está metiendo no conmigo, se está metiendo con mi historia, con el sacrificio de mi mamá. Mi mamá se la agarraron tipo perra en el chaco que ni siquiera sabe quién es mi padre. Eso de todo, todo lo que se te pueda ocurrir para que yo sea lo que soy hoy. Meterse y decirme cómo tengo que trabajar yo, con lo que tengo que hacer yo, con mi historia, eso es egoísmo. Yo no soy más mujer si tengo o no tengo bigote. Yo soy una travesti y no soy ni más mujer ni menos que Florencia. Ni no juzgo ni me meto con la vida de nadie. ¿Sentís que ella te juzga y se mete con tu vida? Ella me juzga, se mete con mi historia y lo que está tratando es de hacerme quedar mal ante la mirada del otro para poder ponerse una banderita, una cocarda más en la solapa. Sé con qué herramientas cuento. Yo cuento con la del humor. ¿Y vos te parece que no hago demasiado? ¿Vos te parece que en Rusia, cubriendo un mundial, siendo la primer chica trans, más allá de la humorada, no salí a la calle todos los días corriendo un peligro? Abren la peligrosa puerta de la homofobia. Sí, bueno, ella tenía heterofobia. ¿Querés que te recuerde los chistes que hacía sobre María Eugenia Ritó, sobre Zulma Fayad, sobre un montón de... O sea, ella sabe de qué está hablando. Te siento dolida. Sí, es que estoy triste y me da muchas ganas de llorar, ¿entendés? Porque ella sabe... Bueno, listo. Chau. Bueno, bueno. ¿Se emocionó Angie? ¡Ay, te emocionaste! No, te digo la verdad, me dio pena verla tan quebrada, porque me parece que esto ya excede lo trans o no trans. Digo, que alguien venga y se meta con tu laburo... Pero, ¿cómo se quebró tanto acá y después se reanimó tanto diciéndome a mí que no sabían? Es rara la etiqueta. Y porque era a las 7 de la mañana esto. Ah, las 7 de la mañana. Sí, sí, está bastante. Viene cargada, de verdad, porque a Lisi también en las redes sociales, hay mucho apoyo para Lisi Tagliani y de parte de muchísimos famosos... Cuando en la vida no son... Me extraña, chicos, voy a decir algo, a mí no me quebró. Y me extraña que haya llorado. Pero es temprano. No le creíste, ¿no le crees, Moria? No, vos no le crees. Por el llanto no hay horario. Sí, pero lo entiendo que viene cargada, Lisi. Me parece que ella sabe que la gente está a su favor y que en algún punto que Flor sea la villana le suma. No, también, chicos, es más viva que el hambre y la crímenos todas. Sí, la amamos. Pero aproveche un poco, la gente ya sabe que todo el mundo está a favor. Que para recibir apoyo. Por eso. Entonces necesito más apoyo y algo que me quede. ¿Y en cuanto a la declaración? Igual, todo divino, pero un poquito de actina y también. Y a todos les gusta la caja. Yo le estaba haciendo la nota. La nota prácticamente ya la estaba cerrando. Y noté, la noté angustiada. Entonces ahí le pregunto recién, que siento dolida. Y ahí fue cuando me corta la nota y se va. Ahí recoge un guante, porque le dice de todo a Flor. La heterofobia de ella, casi la misoginia. Todo lo que es de ta, 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 ta. Ahí no se quebró para decirle de todo lo de ella. Porque se hubiera quebrado antes por lo que le dice a ella. Pero primero le dijo todo en contra. O sea, todos son... El dolor le empezó después. ¿Eh? El dolor le empezó después. El dolor le empezó con lo de la madre. Cuando empezó a decir mi mamá en el chaco, anda a saber que no sabe que es mi papá. ¿Qué es lo que está diciendo Lisi en este momento y desde que empezó el tema? Digo, ella siente que en realidad, así como Florencia dice que es la mujer que soy, es gracias a su mamá. Que cuestiona lo de ella. Lisi también siente que le están cuestionando eso. Porque ella es la Lisi que soy, gracias al Luisito que pudo ser en su momento, por su mamá. Igual no nos olvidemos cómo empezó la pelea. La pelea empieza en Carlos Paz, que eran muy amigas. La foto con los chicos. Hay una foto. No, nunca fueron muy amigas. Amigas, pero se llevaban bien. A ver, tenían buena relación. De hecho, se encontraban, Marcela. Buena onda. Yo te digo, yo he sido testigo. Moria, ¿vos recordás? Vos estabas haciendo Priscila, que estábamos ahí en Cebra. Se encontraban, salvaban, comían juntas. Eso no significa ser amigos. Bueno, pero había buena camaradería en la tela. Esa es la cordialidad de una temporada. A eso me refiero. Pero digo, una foto... Eso termina en marzo. Pero digo, bueno... Exactamente. Hipocresía del mientras tanto. Bueno, pero ahí tenían... Las fotos de los nenes de Cipo. Sí, las fotos de los nenes de Cipo. Las fotos de... Mira, las amistades o los amores de temporada terminan en la terminal, en el aeropuerto y en abril, en marzo. Igual no les llama la atención. Esa foto, de una manera, quiebra la relación. Pero ¿por qué? ¿Qué tenía? ¿Sarna? Esos hijos. Pero ¿qué tenía? ¿Lepra? ¿Sarna? No quería que... Y pero estaban en Carlos Paz en una foto y Liz está jugando con los nenes, con Isabel y con Paul. ¿Cómo te vas a enojar porque una persona juega con los nenes? No, no fue. ¿Vas a enojar? ¿Ese es el daño total? Eso fue una nota de la revista Pronto. Revista Pronto. Pero no fue que acá lloró Lizy porque se sintió mal. ¿Le pasa que hay un momento... No vamos a creer que Lizy esté tan fuerte y ante Florencia llore. Hay un momento en el que inclusive... Eso no puedo acreditar. Hay un momento en el que inclusive, en la nota que hace Florencia, dice que la actitud o el humor que tiene Lizy invita a la homofobia. Y ahí estoy de acuerdo con Lizy. Eso queda en el otro. Digo, uno es como es y no puede hacerse cargo. Uno sale con una pollerita corta y no tiene por qué tocarte el traste ni hacerte nada. Digo, me parece que ahí se tiene que hacer cargo. Es una gran heterofobia. Yo antes escuché un ratito antes en Involucrados que una chica trans le decía machirulo de todo a Leventura me morí. Se mandó un speech y un stand-up de una hora que no dejó hablar a nadie. Por una pregunta de aventura. No, no, no. No dejó hablar a nadie. También hay una importante heterofobia. Y hay otro tema, me parece. A mí, digamos, entiendo que la ley Amparaflorencia, entiendo que lo que vale es la autodefinición y entiendo que ella tiene el derecho legal y personal de decir soy mujer. Absolutamente. Pero me pregunto, en esa insistencia, ¿no hay algo de descalificación a lo trans? Total. Más allá de que después usa el hashtag orgullosamente trans y ahí empiezo a no entender, porque se enoja con la nata porque le dice trans, pero usa el hashtag orgullosamente trans, ahí empiezo a no entender y me pierdo. Pero digo, ¿no hay en esto un prejuicio enorme hacia lo trans, incluso desde algunas personas trans? Por eso te digo que hay guetos, hay guetos y subguetos donde todos se enguetan y entonces hay... ¿Qué necesidad de calificarnos, de definirnos? Porque se recalifica ella misma. No se irritan, no hablan con odio. Pero entonces ahí entenderon por qué yo analicen. No requerir, si lo que querés es el amor y la igualdad, no podés hablar desde el odio. Tenés que hablar siempre, o desde el resentimiento, o desde la ira. Si querés construir, que todos seamos iguales, no podés construirlo desde el odio. El problema es la etiqueta, es que sin etiqueta. Tolerancia mayor, no tolerancia, que eso es el alcalde de New York, Juliani. Tolerancia cero tiene. Eso es. Tolerancia cero, son todos Juliani. Lisi se quiebra cuando tocan la historia de la madre, que es muy parecida a la historia de Flor con su madre. Digo, tienen historias parecidas. Flor en la nota... Pero en la nota, perdón, en la historia de Flor con su madre, no era que se le había dicho que era, para ponerse a la cocarda del aborto, que era como un invento porque realmente era otra historia. Ella dijo que en realidad se enteró de grande. Siempre se había hablado de una enfermedad, y después se habló de que había sido por un aborto. La que ella... Y quiero creer que es la que cuenta ahora. Tenemos que creer que es la que cuenta ahora, Florencia. Y le habían mentido de chica, y que la realidad de la madre muere por la madre. No, es más otra cuestión. La hija se avergonzaba, ¿no? Yo después, la verdadera historia nunca la he visto. No, y además, ante la lucha actual por el tema del aborto, ella sintió como que tenía una liberación que podía llegar a contarlo. Mucho tiempo no lo contó, quizás porque no lo sabía, pero lo que ella dijo fue en realidad que no lo contó, porque el ambiente y la sociedad no estaban preparadas para eso. En este momento, el que se ponga una cocarda en este momento, todo el mundo lo va a ver como oportunismo. Sí, pero también es más fácil hablar. Ella lo que dice es que me pegaban bastante por ser travesti en el momento que arrancaba y todo. Flor dice siempre que cuando comenzó su carrera, le pegaban tanto por el lado de la travesti que si tenía que contar lo del aborto, ya era como demasiado. Yo creo que la que menos le pegaron y más aceptaron fue a Flor. Totalmente, porque le debe haber dicho un día, vos sos travesti, Mauro, así que con esa manera tiene que ser tipo ping-pong, viste que él es así como muy... Pero creo que fue absolutamente aceptada como una reina, como pocas, con red carpet, por el gran Gerardo Sofomich, que le dio un lugar increíble, le dio una revista en la calle Corrientes, le dio su lugar en polémica, que fue, no sé si le ganó Martín Cierro o algo, tratada como reina. Impuso hasta moda. ¿Te acuerdas que se hacían los vestidos ella? Absolutamente. Una reina absoluta, chicos, pero por eso tal vez en este momento de tanto empoderamiento real, sienta que se queda fuera de sistema y por eso se siente que se quiere poner una cocarda. ¡Gracias! ¡Gracias!